Mi gente, miren que clase de tormenta, tormenta de amor, juega mi ya Estoy escuchando aquí el programa de estos Reynando Sánchez En Radio 1 1340 Mientras tanto, pues voy a seguir grabando esto porque esto es un show Esto es un show Juega Villar La voy a controlar la recondición a la derecha Oye, volviendo a la noche, quedó el motor a partir del lunes por la noche En una playa de la remota isla de San Lorenzo Ubicada en el municipio de Gambo Los tripulantes fueron accesidos por los pobladores de la isla Hasta el día siguiente, cuando llegaron agentes de la Guardia de Costeres Funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza y Estados Unidos Ya da la proximidad de Alaska con Rusia Despertado tiene un papel vital Bueno Que clase de tormenta Y eso era para ir para el área de Más cerca de Guadilla Ya para acá Está un poquito más Más tranquilo, verdad Guau, una clase de nube Mi gente, voy a dar una vuelta por Isabela Isabela, la ciudad de las cosas buenas Juega Villar Voy a escuchar esto que está hablando este locutor Lo que me pareció interesante La voz de Bravigil Putin retumbó en la Plaza Roja de Moscú La semana pasada Después de una gran ceremonia En la que proclamó que cuatro grandes porciones Del territorio osteraniano Ahora serían parte de Rusia Eso no va a ser Eso no va a ser Este individuo está loco Y le está metiendo al mundo entero Dice que la victoria será nuestra Pero en el mundo real Las cosas se ven bien difíciles Yo no sé lo que tienen en internet O quieran ver eso Todavía Todavía se ve mucha lluvia Para allá Para el área de Isabela Yo voy a intentar Pues hacer Llegar por allá Pero La idea mía era Más bien Ir a las noches de salsa Por lo que veo Va a ser un poquito Difícil porque veo que hay mucha lluvia Hay mucha lluvia para Isabela Entonces Pues mi gente Y un tapón También Bien Bien chévere Hay un tapón Aquí No sé si es un accidente Voy a detener la cámara Miren Mi gente El huracán Que está cayendo Para acá Y Y Acaba de irse la luz También Entonces Ya no hay semáforo El tráfico está Prácticamente A cero millas Pues nada Seguimos grabando Seguimos grabando A ver si Si llego a Isabela Debajo de esta tormenta De una vez Pues voy a ir A Walmart La tienda Walmart Solamente Quiero Quiero ver algo Y Si Está a buen precio Lo voy a comprar Claro que sí Miren como retumba Las gotas de lluvia En el cristal Mientras tanto Los voy a dejar Con una musiquita jíbar Que hay aquí en la radio Música maestro Música mister Juega billar Mi gente En la gasolina Volvió Y se disparó Yo no sé qué pasó Cuando llegué de Orlando La vi La regular A 87 88 Y ahora de momento Se disparó Y está a 95 1.12 1.15 Allí la vi 1.27 La premium Pues no entiendo No entiendo No entiendo Voy a billar Chubito No te enfades I love you I love you Bueno Voy a subir Por aquí Mi gente Esto Aquí Es la carretera Creo que es la 112 Esto es Arenales 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 de Isabela También por aquí Se llega Al barrio Aceituna De Moca Por aquí Pues voy a A seguir Para llegar Al Isabel Amor Aquí parece que Como les dije Cayó una Un disturbio Y tiene la carretera Un poquito Inundada ¿Verdad? Ya en Puerto Rico Las carreteras Se inundan Con nada Porque El terreno Está bien Saturado Y ustedes Ven esto Ustedes Ven esto Ya verán Ya verán Después de Navidad Que no hay agua No hay agua potable Porque Esa es la desgracia De Puerto Rico Que llueve Prácticamente En una temporada Tanto y tanto Que los lagos Se llenan Y hay que botar El agua Y luego Cuando Deja de llover Por 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 un tiempito De De par de meses Aunque aquí Siempre está lloviendo Pero A veces Hay uno Que Que otro mes Que llueve Bien poco Pues entonces Empieza a faltar El agua Y esto Es lo que Uno no entiende Porque Si tenemos Todo A nuestro favor Pues Entonces ¿Cómo es que Nos falta El agua ¿Verdad? Es inexplicable Inexplicable Lo que pasa En este país Pues mi gente Ya estamos llegando A Esto es arenales Por aquí Arenales Yo Pensaba Que arenales Era Una El área De la playa ¿Verdad? Pues no Esto Viene siendo Eh Del pueblo De Isabela Como cogiendo Para allá Para Para Moca Y San Sebastián Este es el Barrio Arenales Que de hecho Hemos hecho Videos Anteriormente Por aquí Así que me Imagino Que Que para Muchos Que son De aquí Pues conocen ¿Verdad? Conocen Este El lugar Y Se dan cuenta Que Que hemos estado Por aquí Anteriormente Yo Pues corté Por acá Huyéndole A los Tapones ¿Verdad? A los Tapones Porque voy a ir Un momentito A A A Walmart De Isabela Y Contra Se me quedó La La sugerita Porque Como llovió Tanto Ahora se pone Un poco Fresco Y especialmente En el Dentro del Mall Pues el Aire Está un Poquito Frío Y yo Soy frío Lento Pues ahí Ahí este Se empata El juego Déjame Chequear Algo Aquí Yo voy a Voy a ver Si Si pongo El bulto Aquí Al Al En el Dash A ver Si Logro Contener Un poco El El reflejo De la luz Del Dash Ok Tranquilo Está un poco Húmedo Pero pues Es porque Está lloviendo Antes Antes que Se me Olvide Antes que Se me Olvide Por si Se me Olvide Pues Voy a Coger Adante Saludos A Quiero Saludar A Robert Y Gail Robert Y Gail Estos Son Este Robert Es el Hijo De De Lucy Santiago Y Y se Casan Mañana Así Que Le deseamos Muchas Felicidades A Robert Y Gail Ok O Gail Whatever Asi Que Congratulaciones My Friend My Name Is Jesús Jesús Valle Ok I Wish You Much Happiness Ok Happiness Well We Are Here In Isabela Puerto Rico Ok And I'm Trying To Speak A Little Bit English Ok I Don't Speak Too Much Because You Know All The English I Know I For Get During The Long Time I Don't Live In The United State Of America Juega Villa Chuito No Daño El Video Con Tu Inglés Que Guaguita Este Como Quiera Mucha Felicidad De Mi Gente Se Les Aprecia A Robert Gale Allá En 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 Creo Que se Van A Casal En 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 Staten Island En Staten Island Nueva York Eso es un condado Es un condado En la En la isla De Staten Island Así 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 que Les Deseamos Muchas Felicidades Seguimos Por aquí Por Arenales Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Que es una ciudad La ciudad De California Que está llena De nombres En español Porque Eso Verdad Usted Entiende como hace el alfarero, que cuando la vacía no sale, dice vamos a hacer la derrota en la plaza y hacemos otra vacía, ¿entiendes? ¿seguro? porque esto no sirve, que tenemos un montón de gente que tiene diplomas, esto es, ¿qué se llama esto? certificado, la revalida, y doctorado, y un montón de cosas, son unos disparateros en español, abogados, ¿cuál es un abogado yo mismo? ah, y lo que pasa es que no saben nada tampoco, no leen, no leen, gracias por escuchar en control, con gran orgullo, usted no sabe, con gran orgullo por aquí estamos pasando por Coco, Coco Peli, algo así, no lo pude leer bien, pero nada, esto no es tan importante por lo menos ya escampó para acá, ¿verdad? allá hay una iglesia bien rara, voy a virar para verla, a ver si está abierto eso ahí voy a ver si puedo, ¿verdad? si puedo ver esa iglesia, vi una fachada ahí, un poquito rara, nunca había visto eso así claro, yo no soy de aquí, pero, este, vamos a ver cómo es eso ok, si, yes, 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 se llama la Monserrate, Iglesia La Monserrate, miren la fachada se la quiero enseñar así por encimita estoy entrando aquí sin permiso miren es como como en madera y el techo miren el techo voy a virar aquí mismo voy a virar aquí atrás aunque me engañen esto por lo menos el portón está abierto y ahí y veo que hay gente ¿verdad? hay gente aquí atrás porque parece que hay una oficina o a lo mejor van a ver el servicio esta noche y el pozo séptico aquí está como que si tú te descuidas deja el bumper ahí enganchado juega a virar así que Robert y Kel saludos muchas felicidades que sean felices por siempre y mañana pues me imagino que ya Lucy tendrá y don Miguel tendrán la ropa que se van a que se van a poner para esa boda voy a entrar voy a entrar por aquí por aquí por aquí adentro para ver esto es como una vaquería una vaquería aparentemente pues por lo menos no veo vacas en esta parte no veo animales ok ahora los estoy viendo es que los animales las vaquerías a veces los mudan de un lugar a otro voy a llegar hasta allí y luego pues mira ah no si 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 recuerdan la vaquería allá en 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 San Sebastián donde vimos como las ordeñaban y eso pues aquí parece que hay ese mismo verdad ese mismo este sistema de de ordeñarlas yo simplemente voy a virar aquí espero que no me regañen ahí veo ustedes no lo ven pero yo lo veo atrás por el cristal todas las vacas están alineadas porque parece que está en la hora que las ordeñan las vacas cuando más tranquilas están es más cuando más leche dan eso 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 he escuchado verdad eso he escuchado yo voy a seguir por aquí para allá a ver a dónde llega esta carretera como pueden ver una finca grandísima tiene su carretera si algún día pues deciden vender los terrenos pues ya tienen la carretera hecha así que este lo que le haría falta es la electricidad verdad voy a hacer aquí una una derecha porque no sé a dónde voy a llegar allá a la izquierda no veo muchas muchas casas para allá pero sí para acá por aquí pasa el el sistema de riego que es por donde ¿verdad? se pasan la la pasa el agua potable que llega a a nuestros pueblos de Aguada y de de Aguadilla Mosca ahí vienen los los perros persiguiendo al al caballista juega a caballo vamos para el monte juega el chubito juega lo suave love you estamos por aquí quemando gasolina y por ello le quiero dar las gracias a 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 muchas gracias por la donación Alex y también quiero darle las gracias a Ivette González Ivette muchas gracias Ivette Frank López Pérez Frank saludo Frank Luis Ruiz Luis Ruiz Zenaida Soto Zenaida Soto y entonces hay alguien que cumple año hoy hay alguien que cumple año hoy déjame yo creo que esto llega hasta aquí vamos a virar sigue para allá vamos a ver esto sigue para allá este a José Baerga que cumple año hoy así José muchas felicidades happy birthday to you José happy birthday to you happy birthday dear José happy birthday to you feliz feliz en tu día amiguito que Dios te bendiga y que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más muchas felicidades José Baerga que cumpla mucho más también quiero saludar a vi y cachito de piedra gorda camul puerto rico qué deseas hacer no no quiero hacer nada voy a seguir por aquí para abajo mamita este también quiero saludar a ajá es Bean y cachito de piedra gorda de parte de Manuel Manuel Vázquez también quiero saludar a Nelson Pérez del Bronx Carmen Torres Carmen Torres William o de Wilmington Carmen Torres de Wilmington saludos y Carlos Pérez de Daguau Naguabo este es de Daguau Naguabo ahí yo tengo una pariente se llama Eni Eneida es Eneida y Sandra Sandra se había casado con un muchacho que se llamaba Billy no sé si vive o no vive a Sandra sí sé que vive porque la vi en la boda del hijo mío pero no sé si Billy vive aquí tenemos colmado el soldado y me gustaría saber cómo se llama este este sector aquí verdad que la carretera como en todos lados pues no no está muy no está muy aquel como decía mi papá no está muy aquel lo que quería decir que no está muy buena déjame coger para acá a la derecha aquí a la derecha a ver a dónde llegamos después pues llegaremos al al centro comercial de aquí de Plaza Isabela ese pedazo de palo que está ahí en el medio pues alguien lo tiene que alinear y yo no me voy a bajar porque yo no primero que yo no soy de aquí se supone que los que viven aquí lo hagan y lo puedo hacer yo pero no me voy a ensuciar las manos y de verdad que no no quiero me gustaría saber cómo se llevaba esto aquí esto como unas parcelas antes de los animales pero fue una pesadilla para la posibilidad de la crueldad animal de la sal después de recibir quejas por el mundo y el mal olor que salida de una casa que los colaboradores encontraron y que encontraron más de 400 animales iglesia adventista del séptimo día está aquí a mi derecha bueno mi gente estamos aquí en la comunidad mantilla comunidad mantilla de isabela para los que no conocen mantilla feliz mantilla fue un jugador para allá para los años los años 60 jugó para los bravos de creo que fue los bravos de mil walking feliz mantilla en una ocasión en una ocasión conectó para aquel tiempo que los parques eran los parques eran enormes conectó como 29 horrones tuvo una extraordinaria campaña el gran el gran feliz mantilla natural de aquí de de isabela puerto rico jugó para los bravos de 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 los bravos de mil walking y no sé si también los bravos de de boston no creo pero si yo sé que jugó para los bravos de mil walking en aquel tiempo después pasaron a ser los bravos de atlanta félix mantilla yo recuerdo que mis hermanos hablaban de félix mantilla en aquellos años cuando tuvo la temporada consagrada esa déjame mirar aquí y luego es que vi una una cosa allí bonita y la quiero vi una cosa muy bonita y la quiero coger con la cámara es como una no sé si es un negocio pero vi una bandera bien grande vamos a ver si es por aquí es correcto por aquí ya ya sé ok ok miren eso gente eso que pasa por ahí arriba me tiene cara de que la el sistema de riego de de agueducto aquí lo tenemos y hasta aquí llega la carretera a alguien se le ocurrió pintar esa bandera esa es parte así del sistema de agueducto que por ahí es que es de la cruza y llega allá a Guadilla Guadilla Puerto Rico y estamos en la comunidad mantilla mantilla de isabela alguien me había pedido que pasara por aquí mira y sin querer pues por aquí estamos sin querer porque yo no sabía dónde eran dónde era la comunidad mantilla y ahora pues ya hemos llegado aquí vamos a ver si puedo pasar por ahí con esa guagua este sin tirarme mucho a la cuneta es una comunidad grande wow esto es casi un pueblo acá adentro vamos vamos a coger aquí a la derecha comunidad mantilla del pueblo de isabela o sea que pasamos arenales y estamos por aquí por la comunidad mantilla así así que por lo menos eh la complacimos a alguien ahí sin sin querer queriendo querer queriendo este árbol grandísimo y y que bueno que no lo han cortado verdad porque yo no en puerto rico ya lo hemos dicho una y otra vez están tumbando la gente ya no quieren árboles porque en alguna en algunos lugares verdad pues sabemos que que es bien peligroso mira aquí están vendiendo esta casa por el dueño dice por si acaso quieren llamar miren esta casa grande se está vendiendo por el dueño y el número de teléfono es 787 280 8122 así que pueden llamar en una casa grandísima tiene tiene de dos casas en una dos casas en una yo traigo ahí un carro pisándome los los talones y yo creo que ya aquí pues estamos saliendo de la comunidad mantilla ok ok vamos vamos a ahora volver por aquí estuvimos por aquí pasamos primero que les dije que esto se llama cocopelli sportball cocopelli sportball juega vía y por aquí pues llegaremos entonces a plaza de plaza isabela ¿verdad? plaza isabela vamos para aquí un momento vamos aquí un momentito vamos aquí un momentito bueno para no perder la costumbre voy a poner una una linda poesía de don salvador salvador rubén diodonet el sultán de mayagüez y vamos a escucharla voy a agavillar el árbol en la quinta avenida y dice así hoy contemplé el árbol aquel cual sus capullos abriera al cielo tenía brillo tenía luz vestido de ángel estaba él hoy contemplé el árbol aquel el cual viera todas mis mañanas en invierno sus oscuras ramas daban descanso a los pájaros con placer hoy contemplé el árbol aquel con él se iba mi infancia en él veía toda la fragancia de toda linda mujer hoy contemplé el árbol aquel resplandeciendo con sus flores blancas quitaba él toda la nostalgia y la primavera nos dejaba ver autor don salvador rubén diodonet poeta mayagüezano puertorriqueño y este poema él lo escribió el 21 de abril del 75 donde tú estabas ese día allá en la primavera en manhattan nueva york muy bonito don salvador un saludo de parte de este su amigo chuito el nene de don nelo y doña tomasa bueno por lo menos este encontré esa poesía muy bonita y pues la quise compartir con ustedes por aquí espero llegar a al Isabela Isabela Shopping Center ¿verdad? o Plaza Isabela como quiera como usted quiera hemos dado mucho zig zag y mucho de esto porque recuerden que yo yo grabo sin sin plan sin plan ninguno yo me tiro a lo que salga lo que salga eso grabo así que eh ¿verdad? no 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 es que yo conozca estos lugares para nada para nada voy a voy a intentar salir por aquí ¿verdad? para para el Isabela Shopping Center o Plaza Isabela como usted quiera llamar no sé si por aquí voy a pasar por por una ejida donde estaba mi amigo mi amigo Neki un par descanses ya se cumplieron dos años no es tan rápido si muy rápido Neki me hubiese gustado verla a veces aquí aquí está la ejida me hubiese gustado haber este eh poderte haber ayudado más pero las cosas de la vida son son sorpresivas ¿verdad? cogen por sorpresa y así es así es la enfermedad y así es la es la muerte todo pasa tan rápido y y te coge de sorpresa lamentablemente pero siempre tengo un lindo recuerdo de ti bueno mi gente estamos llegando entonces aquí a la carretera número dos a la derecha es para San Juan y Arecibo y a la izquierda es para Guadilla Mayagüez entonces pues aquí termino el termino el video ¿verdad? que que hice más zigzag que el huracán San 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 Siríaco pero lo terminé por lo bueno miren que que este puesta de sol ahora se está formando ahí abajo esta es la carretera número dos jurisdicción de Isabela y más adelante pues termino el video espero que haya sido como siempre de su agrado y perdonen lo poco ¿verdad? pero siempre lo hacemos con mucho gusto como como les dije pues saludo a Jim Gruba saludo a Edwin Vele saludo a Jim y su su familia allá en en el área de de Naples Naples en la Florida que esa gente les pasó el huracán por encima sí este también quiero saludar a a a don Jaime Collazo Class don Jaime Collazo Class Celeste Escobar Celeste Escobar a Miriam López Miriam López saludos amiga y aquí aquí si voy a terminar recuerden denle like suscribanse comenten compartan todo eso es gratis mi gente no se cobra por eso usted lo hace y es gratis nadie lo va a molestar para decirle ve vuelve y hazlo no usted lo hace una vez lo puede hacer cada vez que lo vea y nadie lo va a molestar así que mi gente los dejo se me cuidan este es su amigo chubito el chubito el nene de don nelo ahhh lo ha no se no se lo ha todo lo ha Gracias.